A ver, y la idea nuestra es estar mirando no las cualidades o defectos de los equipos contrarios, sino las cualidades y defectos que nosotros hemos tenido también. Me parece que en mucho tenemos que mejorar, sobre todo en la fase de ataque, en la culminación de nuestras jugadas. Entonces creo que tenemos que estar mirando nomás para adentro nosotros y mirar de qué manera tenemos que evolucionar allí. Entonces independientemente del rival que tengamos, me parece que nosotros debemos estar buscando básicamente eso, cómo nosotros podemos esconder un poco los errores que hemos cometido y después clarificar cosas, sobre todo en el último cuarto de cancha. Posibilidades existen siempre, matemáticamente existen. La cuestión es que uno tiene que ser consciente de algo, sobre todo cuando este equipo está en esta posición tan incómoda. Esto es mirar el día a día, esto es mirar partido tras partido, esto es estar creciendo futbolísticamente para que los resultados se den. Y yo creo que la única manera que eso se da es mirando cada partido como si fuese una final. Yo lo he estado repitiendo durante todo este tiempo. Y me parece que independientemente de si el resultado es positivo, de que clasifiquemos o no clasifiquemos, nosotros tenemos la obligación de que en cada partido nosotros juguemos como para jugar, para clasificar. Eso me parece que es la idea principal de esto. Nosotros no podemos dejar de lado nada. Hemos estado buscando que en atención, que en disposición anímica, que en actitud, el grupo siempre responda. Y en ese sentido, yo estoy muy contento y muy satisfecho de lo que han hecho hasta ahora. Después, eso se tiene que reflejar en resultados. Pero de la única manera que se puede conseguir, siempre estando consciente de que esto es de nunca dejar de intentarlo, nunca dejar de buscar de alguna manera conseguir el triunfo. Lo más probable es que sea Juan el que juegue en lugar de Bruno. Después, creo que no va a haber ningún otro cambio respecto al equipo anterior. Continuamos con Fabián Blanco de Caracol Radio. Equipos como Alianza, que vienen de una crisis de resultados, consiguiendo tres puntos de 33 posibles, son rivales que se pueden convertir en arma de doble filo. Exactamente. Por esa razón, esos factores de distracción no nos pueden poner a nosotros en el sentido estricto de que por algunas circunstancias de pensar en los defectos de los contrarios, ni siquiera miramos nuestros defectos. O sea, que lo más importante es respetar al contrario, sea cual sea su posición. Son jugadores que tienen también una condición bastante buena, que en determinado momento a veces pasan por su mal momento, pero que me parece que cuando yo veo uno por uno, los jugadores de Alianza Petrolera me merecen todo el respeto. Y así ahora hay que jugarle. Buenos días, un saludo muy especial para todos. Creo que la diferencia se le toma. Ellos van a ser un equipo que va a salir a atacar, están en su casa. Creo que nosotros hay que tener tranquilidad, cogerle el balón y aprovechar que tenemos gente rápida. Creo que cada oportunidad que nos quede, hay que aprovecharla. Sabemos que allá es un clima difícil. Y bueno, cada oportunidad aprovecharla. Sí, la verdad me siento bien. Creo que siento que tengo que coger un poquito más de ritmo, un poquito más de minuto para cogerme confianza y con Alianza. Bueno, va a ser un lindo partido. Tuve la oportunidad de jugar el año pasado allá, entonces creo que va a ser una linda oportunidad. No, la relación con el profe, muy bien. Cada día trato de aprender, aprender en cada trabajo que nos colocan en entreno. Y bueno, así hacerlo en cada partido. Creo que el profe, como todo extremo, le pide a uno que el ida y vuelta y siempre encarar en borde de área.